Guarachando para los siglos bailando y gozando, ¿ok? Amarco Musical y el estilo único de la Puerto Rique Este distinto guagino, este distinto guagino El gran divino balcán, el propio de la suerte mía Esta desferencia rica, mi pago a los sobrantietes Y tú puedes escuchar, este estipo indiferente Y yo soy, distinto diferente, la visión, distinto disparate La visión, distinto diferente, la visión, distinto diferente Este distinto guagino, este distinto guagino Solo me debo agarrar y agarrar Y vengas de verdad, mi odio, así mi mazo no baila Y adelanto felizmente, con los puestos pecan Pero sí, este distinto guagino Este distinto guagino, este distinto guagino Porque esto sigue salta, mi pico de baile Y chuta, 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 mi pico de baile ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias a todos ustedes para mí, nosotros también!